Baja respuesta de pago de las cuotas voluntarias se presenta en la Escuela Primaria Antonio Pantoja, del Infonavitel Conchi. Integrantes de la Sociedad de Padre Familia lamentan que los padres sean poco sensibles con la necesidad del plantel para poder brindar clases en un inmueble decoroso. Fanny Sánchez, presidente de la Sociedad de Padre Familia, señaló que de 355 alumnos inscritos, solo 78 pagaron la inscripción. Señaló que este lunes en que iniciaron las clases se trató de concientizar a los padres familia sobre la importancia de la aportación de la cuota voluntaria para el mantenimiento del plantel, como son aires, abanicos y pintura. Sin embargo, pocos respondieron positivamente al pago. Expusieron que casi 100 padres familia solicitaron una prórroga para realizar la aportación. En ningún momento se puede negar el ingreso al alumnado que ya está inscrito en esta escuela. Simplemente hacerle hincapié en todas las necesidades que tiene la escuela. Entonces, nosotros, lo que pasa es que aquí en la escuela, por los robos, porque no tenemos velador. No tenemos a nadie en que no... La escuela simplemente nosotros la vemos como que está en la calle. No está protegida. Entonces, nosotros como padres de familia tenemos ese compromiso. Y eso es lo único que yo pido para el padre que se comprometa con su hijo. El compromiso para la escuela. Que tenemos que tener una... Era una de las mejores escuelas. Y ahorita está de caída, ¿por qué? Porque no tenemos ni los pagos. La sociedad de padre familia señala que en vacaciones el plantel fue víctima de robo del coble en el sistema de agua y aires acondicionados, por lo que se hicieron gastos por anticipado que se tienen que cubrir con las aportaciones de los padres de familia.